saludos amigos y bienvenidos a nuestro podcast entre leones bueno yo sí estoy contento estoy contento juan báez natacha peña tenemos al gran capitán a gráfico se cuide que el hombre cualquier cosa gracias hermano gracias a ustedes aquí hay que decir bienvenidos a tu casa sí sí me siento así estos muchachos tú sabes que este año estos muchachos me han hecho a mí venir al play y yo esté como la número 10 si este año lo que pasa que mucha gente no me ve pero yo siempre estoy ahí arriba en un palco de esos viendo esos muchachos que de verdad me han puesto también a ser yo soy poco tecnológico y me han puesto esos muchachos a aprender en instagram y todas esas cosas tú sabes que tú me das pie y qué bueno que tú arrancamos está poniendo fácil ya porque yo te quería decir nefi nosotros este nuestra tercera temporada entre leones inmediatamente cuando el escogido nos llama para producir este espacio yo siempre empiezo a pensar en personas que pueden ser parte de y que le puede llegar el fanático y de inmediato el nombre que se me ocurre es nefi pérez te estoy hablando de 2021 con la intención seria de traerte a este espacio y siempre lo que la gente decía nefi está un poco retirado del play nefi está un poco descansando nefi quiere dejarse un poco de la pelota y se se nos cumple y te traemos a entre leones este año y ya yo sé que eso tiene que ver mucho con que lo que tú dices estos muchachos me han hecho venir al play es que cuando tú tienes muchachos jugando así desde la temporada muerta cuando yo vi que la gerencia comenzó a acoger esos muchachos sus veteranos un sinnúmero de peloteros veteranos pero lo están ligando con muchachos jóvenes esa inyección de 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 junio ley como está jugando él se restó gonzález o sea hay que venir al play le recuerda eric gonzález a cuando te jugaba mira tú sabes que yo eric yo siempre hablamos por por instagram y cada vez que que hace como un mes y medio que yo estuve aquí yo le puse a eric que es un placer de yo venir al play a verlo y hacer esa clase de jugada pero también como se entrega al juego me entendiste es digno de que de que el fanático robert a ver ese equipo que está ahora me movan tú sabes que era hablaba entonces de las redes natacha y yo me puse a esto que hablo un poco me puse a revisar tu primera anda que tú diga eso o sea que el primer like de estos días de un que usted no lo crea si el escogido y siente por el escogido porque razones por la que nefis pere sin el eco hay su foto de perfil en internet a mí una foto de escogido y su post reciente en cara en una reacción a una foto de tan limarte porque suena te hacen es si es porque son cosas que en que ha jugado pelotas sabe que si están y decide jugar yo creo que hay que contar con lo que ha ido para el campeonato o sea hasta ahora estamos muy bien entiendes con esos muchachos que están ahí pero una ayuda de tan limarte en los field corrin de base el poder que se le añada ese que ya ha sido campeón dos veces hay problemas con las cosas tú sabes que yo soy el más viejo aquí incluso me relaja pero pregúntale mi hermano incluso plácido por la gente mira quién está y hablan del rey de roma a tienden a tienden pero no fue coordinado no fue coordinado señores no fue coordinado él entró porque entró nadie le dijo que llegue a la vida mira quién te traguimos el caballo y oración mi madre Igual, igual Yo te estoy nervioso El cierto de antes y el cierto de ahora Actual leyenda del escogido Futura leyenda del escogido Así es, así es Él está hablando de ti, justo ahora Eric No, 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 no El pico en oído Me topé muy allá Yo me siento contento por él Yo siempre le digo a Eric Que es un placer para mí yo sentarme A verlo a ver jugar Y como él se está entregando El año pasado y este año Es un placer para mí yo verlo jugar a él Y él lo sabe que sí Eric, relajábamos mucho Para dejarte ir Relajábamos mucho contigo el otro día Acerca de que tú eres el capitán silente del escogido Afranes dijo que sí Rápido Rápido Te voy a dejar ir Para que Tienes un buen oído Nos vemos allá En Cabeño sabe que cada vez que viene aquí Así es No me voy a llevarme un pick Así El pasado ahora me sentaron a los muchachos Y guacho a todos Entonces vuelvo para atrás Vuelvo para atrás Ah, pero él está narrando Oye Plácido Polanco Era de la línea Mercedes Y Neyfi Le quitó el puesto a Plácido Y Plácido cogió para la mota Entonces yo como era el short Le dije Plácido tranquilo En ocasiones nos alternamos Tú juegas en el short Y yo en segundo y viceversa Y así fue Y Plácido lo ha dicho Lo dijo los otros días O sea, tú me estás diciendo a mí Que Plácido Polanco es segunda base Porque tú no dejaste jugación No, no, no Él firmó como torpedero Yo me fui a segunda Esta época ya está acabando Los rangos son más altas Así que gracias señores Por sintonizar entre leones No, no es más Es que tú tenías más talento que yo No, no, no Nunca por algo Ellos llegaron Ellos no ¿Por qué llegó Neyfi? No llegó José Antonio Porque era mejor que yo Ese chiquito batida Fresco ¿Pero quién? Bateaba ¿Quién? Ese Plácido Polanco Ah, claro No, yo también No, no, no Yo también Yo también Bateaba José Antonio Sí o no Había que tener cuidado con él Porque él era como yo A la izquierda Él no mojaba Pero empapaba Te asustaba Porque ahí Sí, así es ¿Sabes que Neyfi Tenía poder ocasional? Ahí Bueno, yo te voy a decir Albi Yo tengo mala memoria Y de aquí quizás Soy el que menos es pelota Sé de ustedes Pero yo Una de las cosas Que siempre tengo presente En mi memoria Como escogidista Es que Neyfi Pérez Debutó en Santiago Con Honron O me equivoco Así es Yo me acuerdo Donde yo estaba Ese momento Yo tengo mala memoria Tú no eres Están muchachitos Como tú dices Eso fue en 95 Porque yo tenía en el 95 Porque yo me siento mala No, no Estamos cada uno callado Ya, yo tenía uso de razón La verdad es que en el 95 Tú estabas casi filmado Estamos cada uno callado Estamos en un nuevo programa ¿Ya está entendiendo? Entre viejitos Más o menos Bueno, lo que yo quería hacer La pregunta Para que ustedes no me dejaran Estamos hoy Está bien Está bien Está bien Está bien Y buenas manos también Y va a seguir Yo que le era bueno Es con Neyfi que estamos hoy aquí Entre menas En esa época No había draft Entonces ¿Cómo tú llegas al escogido? No, lo que pasa es que yo Siempre fui escogidista A través de mi padre Mis hermanos Algunos Algunos eran liceístas Hasta que yo llegué al escogido Pues se cambiaron todos Pero La pasión que a mí Se me metió Fue De aquellos tiempos De Joey Diza Tim Rain Junior Novoa Liriano Wow Jerónimo Berroa Mackay Moreno Sammy Sosa O sea Cuando yo veía a esas personas Jugando Como yo jugaba en la Mercedes Yo muchísimas veces Me colaba ¿Tú te volabas? ¿Tú te volabas? Me colabas Me colabas Me colabas Me colabas Y tú lo hacías con el himno Y se volaba Y algunas veces Yo llegaba muy tarde allá Cuando eso yo vivía En el Mamey de Villa Milla Y llegaba tarde A las nueve Diez de la noche Y papi Me preguntaba ¿Cuándo tú estás jugando? Y yo bueno Me quedé viendo el juego Y muchas personas No saben Cuando tú Tú que estás jugando Béisbol ahora mismo Pónganse A ver el juego Eso también enseña Te enseña muchas jugadas Que a lo mejor Un instructor No te las enseña De verdad que sí Pero en ese tiempo Era otro béisbol Se jugaba con Wow Yo me acuerdo Una vez que agarraron A A A A A A A A Entre 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 Primera y Segunda Hicieron como Diez tiros Y llegó A Segunda O sea Esas son de la Abogada Que ya Más me acuerdo Y por eso Yo soy Escogedista Pero entonces En ese momento Cuando te firma Colorado Te dicen Va por el escogido Porque tú sabes Que en esa época Era así Era de dos Trastitos A ver que Agustian Esa época Había Que agustian Para ver Tú como director En esa época No había Draft Y Estuve La oportunidad Gracias a Dios De que De que en ese Mimo año Me hicieron Prospecto En el escogido En Colorado Y yo le dije Al Al escogido Que me firmó Que yo quería Jugar con el escogido Y no se le acercaron Equipos del y dos Fuera del escogido No No Porque lo que pasó Fue que yo salí Y desde que regresé O sea Ya yo estaba En la mente De muchas personas Aquí Y cuando llegué Aquí El escado Me dice A mí Que Óyeme En otro equipo Vas a tener más oportunidades Porque ahí está Alex Rodríguez Digo yo Para allá Que yo quiero Que Esa es la ruta A mí Yo soy escogedista Y así es Voy a morir Siendo escogedista Si tú Si tú tuvieses que Prender la televisión Y montarte con una máquina En el tiempo Y el Navy Perry adulto El de hoy El de 50 años que tiene ¿Verdad? Ve al Hubo un Navy en Colorado Hubo un Navy en Kansas Hubo un Navy en Chicago Hubo un Navy en Detroit ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál sería el Navy Perry Que el Navy Perry adulto Diría Wow Qué peloteras ¿Cuál sería tu Navy Perry Preferido? Tú sabes que cuando tú Estás joven Que tú estás volando En las bases En Colorado Y yo daba un toque Y había que tirar rápido Esas experiencias Cuando te subes A Grandes Ligas Pero yo creo que El Navy Después de Kansas City Porque muchas personas Creían que Después de Kansas City Ya yo no iba a jugar más Entonces firmé Con Con Chicago Cup Y entonces yo tuve Un remontaje Un remontaje ahí Una muy buena Tres temporadas En Chicago Cup Cuando tú te 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 juntas Con peloteros Como Sammy Sosa Muy sano Aramir Ramírez Derry Lee No mal García Parra Esos peloteros Que tú ves Esos peloteros Llegando temprano El play Y trabajando Eso Por ahí mismo Tú coges ese camino Y no es que tú Vas a hacer lo mismo Que ellos Porque cada quien Tiene su Su fuerza Pero eso te Te inclina a ti A trabajar más Y los resultados Están ahí Navy Siempre se ha hablado De lo importante Y lo que aporta mucho A un jugador Venir a jugar Liga Invernal De hecho Oí a David Ortiz Decir en estos días Cuando lo exentaron En el Salón de la Fama Del Béisbol Latino Que él le agradeció El escogido Porque venir aquí Jugar año tras año Le lo ayudó Convertirse en jugador Que él terminó siendo ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente Un 120% No Bueno Ellos tendrán Sus razones A lo mejor Yo la sé Y el que jugó Béisbol la sabe Pero no estamos Para decir eso Pero este Béisbol de aquí Primero te ayuda Porque aquí tú ves Pitches 97, 98 Te enseña a jugar Pelota aquí La presión Que se mete aquí Tú no la tienes Tú no la No, tú no la tienes No, en Estados Unidos Completa Tú no la tienes Y hay otras cosas Que a lo mejor Uno se calla Pero Navy En ese mismo ámbito Jugadores que han jugado Clase A Débil Acaban de firmar Están aquí Están bateando Están jugando Y viene un equipo Y lo para O sea En ese mismo tenor ¿Qué usted opina de eso? Jugadores que no han tenido La experiencia No, si yo hubiese sido De alguna organización Aquí Yo siempre hubiese votado Porque los muchachos jueguen ¿Qué tú prefieres? ¿Que estén en la casa? Con los amigos En una fiesta O en el play ¿Cuál es la profesión? El mejor que esté en el play Ahora que lo administre Un día sí Un día no Pero mantenerlo en el play Enfocado Es lo mejor Y hemos perdido Muchos muchachos Por eso Tú sabes que yo Me Cuando te veo Veo Y pienso en un palco Que todavía se mantiene ahí Lo Pedro Lo Banín Es que Eran muy allegados Incluso tu hermano Venía mucho Se sentaba Era parte Era parte De esa De esa Peña escogidista Que siempre ha estado ahí Incluso Enfalia hablaba De ese palco Tan legendario Enfalia estaba sentada ahí En estos días Ha estado ahí Muchísimo tiempo Ese es el A7 Sí En ese momento Creo que era A3 Porque no existía la ampliación Creo que era algo así Pero En fin Ese apoyo siempre ha estado De los fanáticos Y yo creo que Hoy en día Te siguen viendo a ti Como el gran Capitán Que en su momento Con esa camiseta Número 10 Nos dio tantas alegrías Que no se le iba una Que entera Y mira que Por eso era Que yo jugaba aquí Se llega Un tiempo Donde ya tú No necesitas A lo mejor Lo económico Pero Esa Ese apoyo Que me dio Tanto la fanaticada Como Como los leones De los escogidos Yo decía ¿Qué yo hago en mi casa? Yo lo que tengo que estar En el play Muchísimas veces Yo cogía 700 turnos Que es Mucho Mucho 715 600 Demasiado Exacto 690 y pico De turnos Y había un narrador Que me comenzaba A atacar Y yo nada Voy a decir Mira si es que Piensan que Es uno nuevo humano O sea Yo decía Que yo iba a descansar Hasta que mi cuerpo Ya se sintiera bien Pero una vez Entrara Ya me iba a ir Hasta la final Como siempre Yo voy a hacer la seña Yo voy a hacer la seña Que Neype hacía Cuando daba un hit Paraba en primera Dale Y hacía decir Mira ¿Sí o no? ¿Pero qué era lo que él te decía? No, no Que no Espérate Espérate Que yo no lo sabía Hablaba de narradores Esa es mi clase Que a quien era que él miraba ¿A quién era que él miraba? ¿A quién era que él miraba? A donde sea ¿Pero quién era? Pero que lo diga a él Oye Tú estás protegiendo Tu narrador Aguanta Y yo que me trajo A quien era que él miraba No, todo el mundo lo sabe Que era Franklin O sea Lo que pasa es Mira Mira que nos pasa Yo quedé de entrar Un sábado Pero cuando yo llego aquí Y estoy haciendo su inciente Que no puedo romper Yo no me iba a meter así Le dije yo al manager Mira Yo no estoy listo todavía Dame dos o tres días más de práctica De estrecharme Para cuando yo esté listo Yo poder jugar aquí Como yo en Estados Unidos Yo siempre me preocupé De cuando yo me metiera a jugar Era para jugar Los nueve días Y el primer día No era de Designado Tres días No, 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 no Cuando yo me entrara Entonces él comenzó a atacar En la radio Hasta que Y fue la verdad Que yo dije Se incomodó La emisora Donde ellos estaban Pero yo llamé La emisora Y yo le dije Pero Franklin Melavar Es un simple trabajador Del escogido Como yo lo soy O sea Yo tengo un gerente Yo tengo un dueño de equipo Que son los que me tienen Que llamar a mí Y ya Y se acabó eso Ya Está bien Vamos a soltar Vamos a soltar Vamos a soltar ese hombre Ok En esa época No, no, no ¿Qué pasó? Estoy de que me ingresa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó en el peso Fueron Se ganó Se acomodó Y además Los mejores de todos Tengo entendido Lo puedo decir Que ha hecho buena inversión Pero de 6-0 Para arriba ¿Qué pasó? Había mucho dígito Suéltalo No, yo le doy gracias a Dios Que me dio la oportunidad De toparme con unos cuantos Firmarte con un trato bueno Yo puedo decir que sí Y suspirte No malgastarlo Se invirtieron Y todavía está dando fruto Aunque algunos No Todo el que invierte Invierte con un riesgo Abelino Abelino ¿Qué pasó? Pero Abelino ¿Quién te está llamando? Abelino Déjame ver Déjame ver Te voy a enseñar Abelino ¿Eso es el dominio público? Abelino No, 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 no No, 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 no Abelino Por internet no falla, Abelino Mi hermano Mi hermano Abelino, pero Abelino, pero ¿Ya no da un solo Aquí viene? No, mi hermano 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 De derrochar el dinero No, porque yo lo que Si me toman Me toman un vinito Que no te cuesta Un Mil cien pesos No, pero vamos a subir Vamos a llevar a tres mil El vinito No Porque yo nunca he sido Un gran tomador Y aquí ¿Cuánto era un colotero Aquí en ese momento? ¿En esa época? ¿Sabes que ese tema Siempre ha sido como estaba? Sí Pero yo me imagino Que Neyfi Nosotros sabemos ¿Cuánto ganó El dinero? ¿Cuánto ganó ¿Cuánto? Sí, sabemos ¿Cuánto ganó El dinero? Yo no sé ¿Cuánto ganó El dinero? ¿Cuánto ganó El dinero? ¿Cuánto ganó ¿Cuánto ganó Yo no creo que llegara Esa cantidad En esa época ¿Cuánto ganó Un colotero en ese momento? ¿Ponte tú la mitad De lo de ley de ahora? Doscientos Doscientos ¿Doscientos? No Más Doscientos Más de ahí Más de ahí Claro ¿Y cuánto era En esa época O trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Lo que ganaba Pero tú sabes Lo que era de esa época Porque usted era de ahí Te vas a Aquí había un pelotero Que en esa época Se metía a las quinientos Pero que no estamos hablando De pelotero Estamos hablando De Neyfi Pérez Bueno Pero Neyfi Está en ese grupo No Fue el chache Yo tenía la curiosidad Porque yo no sé Por qué yo pienso Que ahora El pelotero en Lidón Gana más que antes No sé por qué pienso Antes creo que se jugaba Un poquito más por amor Obviamente nadie gana Tú uno va al supermercado Y dice que por amor Tú vas a pagar Pero yo no sé Por qué yo sentía Que este tipo de peloteros Que se identificaban Tanto con la causa Hubo un problema una vez Ajá ¿Con quién? Que dijeron Que iban con un tope Ah sí Un tope salarial Pero ese cayó después No A mí me hicieron Porque a mí está bueno Que me pase ¿Qué pasó? No Que me hicieron Esa pregunta Y yo le digo No ¿A quién digo eso? Que coge el guante Y se vaya a aparecer Esto Adivina Adivina Es de verdad Porque hay muchas cosas En béisbol Que la dicen Nada más Pero cómo Usted le va a pagar A un debut Igual que Que un muchacho Triple A y doble A Hay rango Sí, claro Totalmente O sea En un momento El infil de la escogida Tenía Furcal Tenía Nafi Tenía David Tenía Betemí Como prospecto De Atlanta Dime Nosotros teníamos Dos o tres infil Bueno Los tres infil Que teníamos Luisón Delgado Juan Melo Óyeme Había Sí Yo salía Del show Esto Yo me podía Dar el lujo Oye esto De lo bueno Que era Era ese equipo Yo me podía Dar el lujo Es decir Yo me siento Cansado Ponga cualquiera De ellos a jugar Y va a hacer El mismo trabajo Sí Claro que sí Pero dime una cosa Mira Mencionamos a ese grupo David Ortiz José Guillén Más lo que hemos Mencionado Del infil Nafi Pérez Era el más querido Señores Por toda la fanaticada Incluso por encima De Luis Papi Yo ¿Y qué era? ¿Qué era lo que tenía Nafi? ¿Qué era ese cariño? Yo tengo una confesión Yo tengo una confesión Que como me iba a Pariguaya Ajá ¿Por qué? A Rubén Mateo Estaba también en ese equipo Todavía que Nafi Yo soy un tipo Que me fijo mucho Como en los gestos De las personas Y Nafi Tenía una forma Muy curiosa De tirar la bola Nafi no necesariamente Tiraba una pelota Por arriba del brazo Él la tiraba como así Tú sentías como que el brazo Yo no sé Me fijaba De niño Y daba Y yo en mi casa Agarraba una pelota De Terry Un guante Y a la pared A tirar A tirar Ese guante así Como corre Él tenía una forma De tirar Pero tú hacías los pasos De adelante también Sí Le decías como corre Era eso que tú le decías Corre El tiro de Nafi no era así Era más Como que venía como de darse Eso era como un perrito Yo me sentaba en mi casa A tirar ¿Tú no te acuerdas? ¿Cómo era que tú hacías? No, no Ya 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 Mira Mira Yo lo que hacía Ay, mi madre No, no, no Eso es tu mano Dale Yo lo que hacía era O sea Trataba de Te coger la bola aquí Muchísimas personas Decían que era aquí Pero era que Las manos estaban rápidas La cogía aquí Hasta que yo no tuviera La costura De la pelota Yo no la soltaba Por eso era que Yo daba los pasos ¿No era que tú le decías Corre Que voy a meter el brazo Alguna vez A veces Sí, mami Pero claro Bueno, será que estoy buscando Hace rato que diga Buena curiosidad Un dedo en cada hoyo O tú metías dos dedos En el último hoyo Después No, mira Yo normal Y ese afuera Ahora Cuando había frío En Estados Unidos Ahí yo hacía así Ahí Para que entonces Este dedo venía aquí Y yo ha parado aquí Pero cuando se calentaba Entonces yo venía Un dedo en cada hoyo Tranquilo Sí Aparando como Neyfi Pérez Un nuevo segmento Entre leones Pero viste lo que te decía Había un perreíto ahí como Dale, dale No, y muchísimas veces yo Él lo cogía eso de oliva De la liguita De la liguita Que él se ponía a molestar A los fanáticos del liceo De las águilas No, del liceo Y ellos me decían Canita Caninete Sí, pues Tú usabas tu pantalón Aquí arriba En las rodillas Aquí arriba Aquí arriba Entonces cuando yo Cogí un ron Entonces yo le decía Así a ellos Y después entonces Le tiraba Pero yo también Sabía quién era el corredor Claro Estaba enterado Pero viendo que Una pregunta de José Antonio Que él decía Que a pesar de que Él es cogido en ese momento Estaba lleno de estrellas Era un gran grupo ¿Por qué tú sientes Que el fanático Te quería más a ti? O que había un cariño Especial contigo? Mira, era por la entrega Una entrega Y a lo mejor Por la forma Que yo tenía De alar A los muchachos Que llegaran A ayudarme a mí Pero también El fanático veía Que cuando el equipo Estaba descalificado Yo seguía jugando No me iba Para mi casa O sea Ellos se sienten Identificados Mira La responsabilidad Que él tiene Todavía jugando Nueve INI No lo necesita Y cosas así Esa virtud Nada más Que le da Cuando tú le caes bien A muchas personas Tanto del ISAI También Como de las águilas Porque yo fui con ellos A hacer el caribe A hacer el caribe A hacer el caribe Esa era mi pregunta Tú sabías que tú fuiste Mejor bateador En playoff Que en serie regular ¿Qué era lo que cambiaba? Líder de Jierra Robe Aquí Él y David Ortiz Son los dueños En el escogido De solidar Lo que pasa es que En el playoff Ya te dice Espera tu momento Espera tu momento Ya aquí Estamos separando Una cosa con otra Hay que demostrar Te concentras A lo mejor Un poco más Tú coges Picheo Mejor Pero es otra Adrenalina Mira Es tantal Que en Estados Unidos Tú puedes coger 650 turnos Tú estás cansado Pero el día Que tú sabes Que tú vas a ahogar Los playos Tú eres un hombre nuevo Sin dar peces Y sin nada O sea La mente te cambia Ya tú no sientes El cansancio De la temporada Tú llegas Como un hombre nuevo Neyfi Neftali Pérez Le voy a hacer Una pregunta importante Ahora Cuidado No, no, no El eterno Capitán Rojo Disparatico Hay unas reglas Del draft Del idón Del 2010 A la fecha Imagínese usted Que el escogido Quedó eliminado Neyfi Entraba al draft De nativo Y podía ser elegido Por El liceo No, no iba a jugar No iba a jugar Con nadie Usted no iba a jugar Con más nadie Con el escogido Hubo una vez Que las estrellas Me querían Yo no iba a jugar Con nadie Simple Se habló de un cambio Para la estrella Y tú dices Si me cambia la estrella No voy No, yo estaba Gestionando un cambio Ya era el caribe Era diferente Porque era el país Y ya era el país Pero no No me sentía Se niega rotundamente A que en un momento Pudiera reforzar Un equipo Un round robin En ese momento Cuando jugaba En el 0 De la SAC Tendría que ver Sí, porque tú Estás haciendo dos preguntas Tú estás como engañándome Tú estás engañándome A los hombres Tú me estás poniendo Un gancho Usted primero Habló de un draft De que locó A un equipo Y ahora te está Hablando de reforzar De reintegros O sea, eliminaron A los escogidos Un momento No me le tire gancho A los hombres Ah, bueno Sí, sí Lo eliminaron A ver, hay que ver A ver, hay que ver Qué cansado Y este A ver, hay que ver Hay muchas Hay muchas Cosas que tienen Que ver con eso Lo cansado Ese niño chiquito De Villamella ¿A quién creció Viendo jugar? ¡Guau! ¡Guau! Tú sabes que Que el cierto mío Era Barry Larkin Tony Fernández Sí Y fíjate que los dos Muchos más destacados Por su defensa Como lo era Eiffel Claro Y a mí lo que más A mí de Tony Fernández Lo que él Me provocó A mí Hacer Cómo le llega Esa bola al fondo Y tira tan suave Y el corredor Y la bola ¿Me entendiste? Entonces Barry Larkin Con ese madero Digo yo Guau, yo quiero ser Como esa gente Yo quiero ser Como ellos Y eso fue lo que yo Pero después Se lo dijiste Cuando lo viste ahí Claro Barry Larkin Yo seguía Y a Tony Aquí Cuando él jugó En el último año Con Lisei ¿95? Bueno ¿Fuera año De tu debut? ¿No 96? No Después lo hubo Pero yo Se lo decía En Estados Unidos ¿Me entendiste? Yo tuve una oportunidad Porque Gracias a ello Fue que yo Me preocupé Por coger Más rolling De la cuenta Porque eso Eso fue lo que Él me dijo A mí Tony Fernández Me dijo Simple y llanamente Sigue cogiendo Tu rolling A diario A diario Mira Normal Normal Yo cogía Diario Yo cogía 30 35 35 35 Rolling Normal Diario Pero Pero después Me ponía A leer En el VIP Me ponía A leer El swing Del bateador O sea Yo Exacto Yo me ponía En el VIP Yo hacía así Y me ponía A ver ¿Me entendiste? Para Para trabajar En los pies Pero esos 35 Rolling Eran diarios Diario Ok Tú sabes que yo Voy a ser medio fresco Pero realmente Ah porque Más de lo que tú has sido No 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 Hablando de cómo Él aparaba ¿Tú te acuerdas de Pedro López? Claro Me acuerdo mucho A cómo tiraba Neyfield Porque ellos no tiraban Un duro Pero sacaban la bola rápido En el caso de Pedro López Ya en el pasado reciente 2016 No no pero espérate Este tenía No no tenía un chucho Pero lo que te digo Es que él sacaba la bola Tan rápido Que no parecía Como que tiraba duro En el caso de Pedro López Pero López No tenía tantos brazos Pero Pedro López Acaba La bola no llegaba bien Y ya la bola estaba De camino para primera Y llegaba de fly Tenía una mano Prodigiosa Prodigiosa Yo creo que el niño De él se llama Neyfield ¿Es verdad? Yo creo Ah pero mira Pero igual es ahora Pero igual es ahora Porque tú es una bella Y tú queriendo decir Que Pedro López Era mejor que Neyfield Y tiene un hijo Que se llama Neyfield No 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 Yo lo dije eso No yo lo dije eso No yo lo dije eso No yo está claro No Oh Oh Es la paciencia Que él tenía Para sacar la bola Y hacía su Aparaba Neyfield Cuando tú ves Bueno ya son dos años Esos torpederos Que conectan 30 40 bolones Patean entre siete Que así es lo mismo Que tú Pero quedabas En 30 y 40 O No era que eran Eran homies O sea Y el Rorox Esas fueron las personas Que Que cambiaron El juego Es verdad que se llama Néstor Del Ciro de Todo Oye Cambiaron el juego Del Ciro de Todo O sea Los Nomar García Parra Los Ale Rodríguez Miguel Tejada Esas personas Había que El de uno Y el de otro El de los huevos Sí Sí Bueno ya Ya yo no estaba ahí Porque después que yo salí De Colorado Que me sustituyó A mí fue Uribe Sí Y después de Uribe Vino Tron Winsfield O sea Esas personas Cambiaron algo De una forma No sé si Fue que comenzaron A hacer más pesas Que nosotros Hay un video famoso En YouTube Que cuando se habla De brazos De brazalete Ponen a José Guillén Pero el highlight Que sale Es Nafi corriendo Desde primera Va a tercera En Tiro de aire Que José Guillén La tiró Desde la pared Del Rayfield Del Cursfield De aire a tercera Ya lo sabes Pero fue de aire Ese tío de verdad De aire Ese la llegó Yo te mencioné Yo te pregunté a ti A quien tú creciste viendo Y tú hablabas de Barry Larkin Hablabas de Cabeza Fernández Y si tú tuvieses que hablar Ahora Del Del showretó de hoy Pelotero Que juega esa posición Hoy Súper estrella De Grandes Ligas Sigue en las Grandes Ligas Sabe cuáles son los Esos elementos destacados Mira yo no Yo no sigo mucho En las Grandes Ligas Yo sigo en la escurrida Pero Hay muchos Se arrestó Ahora mismo Tú sabes Que me gustaba a mí Que lo vi jugando En Anahein No sé dónde está Alredón Simons Alredón Simons Ahora Trip Turner Está el caso de Sander Bogart Eh Bobby Shea Carlos Correa Ah pero tú juegas con el papá Francisco Lindor Júgate con Dante No ese Hay Lindor A ese muchacho A Bobby Shea Yo lo vi pequeño En Colorado allá Pelotero Me gusta el Lindor O sea La fuerza que tiene Las dos manos Cómo se desplaza también Hay muchos ¿Tú te acuerdas Que a Tati Lo hayas movido Del short stop Al jardín derecho? ¿Eh? ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Cómo es? ¿Tú lo hubieras hecho eso? Es que Fuera el manero Pero él Del equipo Decirle No Tati Tú que lo viste Pero tú sabes qué Fue mejor Guantes de platino Guantes de platino No de oro no Si a ti te hubieran dicho Tú hubieras dicho esto Mira Aleph Vamos a ir al Raif Al Raif Al Raif Es que ellos hacen las cosas Porque ellos ven más allá ¿Tú me entendiste? Yo lo tengo en la punta de la lengua Pero dije Déjame yo no ganarme un boche De José Antonio Esos tipos no se equivocan José Antonio Ellos hacen las cosas Porque ven Las cosas más allá Que nunca Se equivocan Pero muy poco No que no Porque muchas veces Nosotros vemos las cosas Como dominicanos ¿Entendiste? Pero Después de ese contrato Que lo pongan Que cháquese No Y lo pusieron en el cielo Muchas lesiones Errores Y la espectacularidad De ver una gente En el shortstop Es lo mismo Que tú vuelo Para el Raif Tú sabes que los peloteros De ahora Del escogido Todos te admiran Y yo tengo una forma Muy jocosa De saber eso Nosotros Creamos un contenido De YouTube Que va a salir pronto Donde yo le enseñaba A peloteros del escogido Los rookie cards De nuestras leyendas Yo debo de admitir Que la tuya Tú sales feo Pero te reconoció Pero lo tengo aquí Para que la veas Porque es mentira No, pero este lo tiene Dos años Ese es una Esa es una Esa es una Esa es una Esa es una Mira, mira, mira Mira el flow De esa época De la historia Esa es la mejor La boom Te invitan mucho A firmar autógrafos Y si ustedes le pagan Un dinerito bueno Yo fui Sí, profesor Y el año pasado A Nueva York Y después fui a Tampa Tengo que ir ahora A Orlando Pero siempre aparecen Sus cositas Siempre El pulcán lo digo Allá en Tampa Es que Lo llaman acá a rato Sí Y una moñita De cinco o seis En adelante Bueno, ahí mismo ¿Cuál tiene la postelita? ¿Pregunta? ¿La conservas? Sí Sí Obligado Neifito tiene Todas las postelitas ¿Cuáles son los? ¿Tesoros así Más preciados Que tú conservas De tu época Como poder un guante Un bate Un premio Una postalita Una camiseta Yo tengo un guante En mi casa Que yo tengo ese Y el guante de oro Pero ese guante Para mí Es Me salió caro Yo me fui De la serie El Caribe Para el extender Entonces yo tenía Una marca de guante Pero que el guante Era muy fuerte Entonces viene otra marca Y yo Wow El mismo guante Pero más Dominable Digo yo No Pero yo voy a jugar Con este guante Le quité la marca Y le puse la bandera Dominicana aquí Qué barbaridad Sí Y así jugué Hasta la mitad De temporada Me pusieron una multa De Se dieron cuenta De 10 mil dólares No Y el Mayor Lee El Mayor Lee Me la puso Porque la bandera Dominicana No pagaba Ok Para salir en televisión Entonces Qué hizo esa marca Esa marca Lo que hizo No hay problema Nosotros te la vamos a hacer Y nosotros vamos a pagar Ah, mira Entonces ahí fue que Que me hicieron El guante El MP5 Pero es decir Ahora Hay que pagar para eso O era en esa época Que había que pagar Y ahora se permite Porque hay muchos Que lo tienen No, ahora sí Porque ahora viene Hecho de la compañía Ok O sea, ya están pagando Antes fui yo Que cogía A un satre O sea, podríamos decir Que a partir de ese De ese caso tuyo Se empezó A ver más eso Que vienen con Con la bandera Sí Ok Sí, ahí La Rauling Comenzó a hacerme El guante El MP5 Y le ponía ¿Cuántos guantes de oro Te robaron a ti En el Fipel Ay, 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 ay En esta época Con la sabermetría Tú hubieras ganado Todos los años Por esa época Era por carita Por lo que sea Mira A mí Aranga preguntando ¿Cuánto tiene? No, no creo Mira, 2001-2002 Ok, está bien Ahora en el 2000 Pero ahora en el 2000 Con Colorado Pero, guau 98 Y al 29 Eh Andra por carita También Oíste Andra por carita Y por el equipo También Después en el 99 Para arreglar Pero es que yo decía Wow Pero esa persona Ha jugado 100 juegos Sí Y cometieron 14 errores Yo El equipo tuyo Yo Bogé 162 partidos Y cometí 8 errores Oye Oye Derejiste el equipo de Avelino Se lo ganó por cara Porque era blanquito Vamos a hacer un paréntesis ahora Porque era blanquito Y porque era el capitán Y porque era del imperio del mal Y porque era del imperio del mal Ahora se va a llamar entre yanquis Yo voy a ver ahora No, ninguno entre yanquis No, ven acá Que eso es entre yanquis Ven acá Que tú lo de ellos Bandido Ven acá Yo quiero saber ahora Dónde están ¿Cuántos fanáticos de Boston Ahora van a decir Que son yanquitas por Watson? Ninguno Ah, ninguno Ninguno Está bien Está bien Estamos firme con Boston No tenemos nada No tenemos nada En lo absoluto No estamos firme con Boston No queremos aquí ¿Por quién tú eres fanático de los yanquis? ¿Por quién tú eres fanático de los yanquis? Por mi papá Sí, lo que pasa es que la gente Oye lo que pasa Para que tú entiendas La gente inteligente ¿Por qué estás regalándole guantes de The Jeter? La gente inteligente En el mundo ¿Me lo digan? Sí, bueno, no sé Pero la gente inteligente en el mundo La gente fina Inteligente Próspera Son De Los yanquis De Le Corido Y de Real Madrid No hay más nada No busquen más Tú eres de los doyes Yo soy de Boston Bueno, yo lo sé Yo lo sé Una vez Me faltaban a mí Dos gis Para llegar a los 200 El último día De la temporada Y el bispeño Jogando segundo Y yo en el cielo El bispeño Me decía Anif Niño, te toca dos veces Y yo loco Por venir para Jato Domingo Te toca dos veces Y lo único Por la pregunta Que me hicieron Yo cogí En Atlanta Porque Yo dije Si me lo quitan Este año Ya Ya Esto es una voz Y yo cogí Y yo cogí un puño Del Cior Y yo creo que eso Está En el gaseo En mi casa Si ese puño Y ese fue el año Que me gané El guante Sains ¿Cuál era tu jugador Favorito Anif De Grandes Ligas En ese momento Que te tocó O sea Que el jugador Que tú decías Guau Qué duro Tal X jugador Mira Tú sabes Que cuando yo Estuve a Grandes Ligas Tú admiras Peloteros ¿Lo entendiste? Pero es que Habían peloteros En ese equipo Colorado Del primero Al sexto Era un problema Esa era la generación De Nary Walker Larry Walker Gala Raga Vinny Castilla Vinny Castilla Dante Viché El papá de Bob Viché Ellis Bird Ellis Bird También estuvo O sea Cuando tú llegas A ese equipo Que tú decías ¿Qué yo hago aquí Con esta gente? Sí Pero tú jugaste Con el hombre Con Barry No, no Espérate un momento Pero yo jugué Con Sammy Y con Sammy Con Sammy Chicago Pero yo creo Que el pelotero Más completo Que ha pasado Por el béisbol Es Barry Bones ¿La preparación De Barry Bones Era algo monstruoso? Era algo bestial Pero ustedes Que eran padres Muy amigos Muy amigos Mira Lo que pasa Con Barry Bones Es Que cuando él Se enfoca A algo El vida Él llegaba Se ponía A darle las pesas 350 pechos Es mal Y tú Con control de habla Yo levanto 100 120 130 Ayudado Ayudado Yo iba a seguir Jodiendo Aunque eres fuerte Pero después bajaba Se soltaba Y después Antes del juego Él iba a la máquina A la máquina A soltarse Más Eso sí Que él Jugaba Béisbol Como tú Jugar Nintendo Una vez En alguna ocasión Que Que estábamos En Arizona Está pichando Randy Johnson Y yo lo estoy relajando Pero él Acaba de llegar Del funeral De su papá Que le dieron Siete días Sin batir El bimpy sin nada Y le digo Métame Y Randy Johnson Le pasó tres Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y siete Y él me dice Y fuimos al que Y él puso La bola aquí Así Y después me dice Mira le voy a dar Y cuando le dé Le voy a dar Y al restaurante En el segundo piso La metió Después de la piscina En el segundo piso ¿Por qué la podía pasar Por aquí? Él le dio El mismo restaurante O sea Eso está lejos Para ir arriba Nathie Pérez Ahora no lo sabe Pero va a pasar Una prueba de fuego Porque yo necesito Ay mi madre Nathie Yo tengo una pregunta ¿Puedes? Tú puedas lo que tú quieras Ah pero un par de dos No, no Cállate con la mía Yo creo que se va a querer ir Ok Está bien Déjame hacer ella Para terminar en la liga Ah bueno Pues dale con la tuya Nathie Usted sabe que Los jugadores Usualmente Yo tenía mis cábalas Para jugar Que me iba bien Pero yo tenía unos boxers Que yo me ponía Pero Está muy bien Él tenía su cabo No lo tienes madre Pero por qué Que a mí me interrumpen tanto Cuando yo digo Pero en qué momento Tú jugaste pelota Para tener cábalas Yo tenía mis cábalas Profesor Pero jugando Yo tenía unos boxers Que ya se fueron abriendo Chin a chin Y al final Bueno tenía un hueco Bien grande Y yo daba Ahorra con esos boxers De piernas Uy yo jugaba Pequeña liga Profesor Yo era un atleta De alto rendimiento Ah verdad Entonces yo quiero saber ¿Qué cábala Tenía Nathie Pérez? Una cábala por ejemplo Una muñequera Que le iba bien Cuando se la ponía La media alta Se la puso un día No, no, no Yo te voy a decir a ti Por qué Porque yo comencé A jugar con la media alta Tú sabes que yo Me incomodé Porque dije No voy a ir más Para el escogido Tengo tres días Pasándome la noche Y le dije a Aquino Y al manager No vuelvo más Hasta que yo llegue A grande línea Y esa tarde Me dijeron Tú eres el primer Vato es lenteado ¿Usted está seguro? Sí Yo llegué después De la guagua Y cuando llego allá Los pantalones No me sirven Ahí mismo Todos anchos Y digo Sí Digo yo No, pero espérate Por esto yo no voy a dejar de jugar Lo bajé Subí la media Y lo saqué Pero por eso Fue que yo no voy a dejar de jugar así Pero de cábala Nunca tuve una cábala De que desayunarme con esto O comer lo otro Si tú No, eso es una cábala Yo lo que sí Te daba un hit Con un bate Y al otro Tú no yo cogí otro bate A ver, pues eso es cábala ¿Eh? Eso es cábala No repetir el bate No necesariamente Tú me entendiste Yo Era negro el bate No Yo siempre usaba Eso es necesario Yo siempre Yo siempre usaba Bates blanco Había situaciones Donde había que usar Los negros No, pero oye Oye Y lo dijeron A la franca lo dijeron Pero oye ¿Dónde? ¿De dónde, Jan? Sí, lo dijeron Oye Ok, dale, dale Pero oye Oye, ¿dónde? Yo usaba los vates negros Era cuando estábamos jugando Colorado Lugares donde hacía frío Porque Porque si tú le dejas El bate sin lac Sin esa pintura negro Cualquier otra pintura Coge mucha humedad Y pesa más ¿Entendiste? No era porque yo lo ponía corte No, no La gente vaya a pensar eso Yo no conocía Oye José Espérate Voy con quien te diga Y después que lo de aquí Para que te haga la tuya Espérate Está loco por acabar El entrevista A mí me dijeron A mí me dijeron Que de un trofeo De Sammy Sosa De MVP Le mandaron una réplica A Neyfi Pérez Porque fue el responsable De que Sammy ganara SMP Ya que llegó a los cachorros A clasificar A los play-offs Dime Neyfi Se está riendo No, no Tú sabes Que ese año Yo Tenía como de 10-0 En contra de De ese piche En los 28 Estamos hablando Sí Y le digo Ay Vinny Hombre Ven Préstame un bate De los tuyos Vinny sabe Un bate muy grande Ah Vinny que a ti Sí Digo yo Le voy a hacer swing El primer piche Oye Yo nada más le puse el bate Y ese abuelo Yo por ahí Pero cuando yo llegué a Chicago Ahí sí Yo firmé muchos autógrafos Yo firmé muchísimas cosas No tengo como agradecerle a Sammy Lo que le hizo por mí a Chicago Porque el tuve a Sammy Sosa Llegando con una ollita De comida Para mí Eso Eso valió mucho Eso fue en 98 Él con Colorado Y dio un palo Para que los gigantes Perdieran ese juego Y entonces Al día siguiente Tuvieron que jugar un partido extra Los cachorros Y los gigantes Y los cachorros ganaron Y Sammy fue a los play-offs Y ganó el MVP Decía que si no iba a los play-offs Era Maguire Se le va a dar Tú mencionas mucho el 98 Pero a mí me duele la cabeza Cuando tú lo mencionas ¿Por qué? No me duele la cabeza Cuando te hablo de Lidon 98 99 Ay no Ella mira No deja eso Yo dije Que si no de esa pregunta Me muero Ese año Yo lo borré Yo lo borré Pero fuera de ese año Yo me muero Fuera de ese año Neyfi fue a cuatro finales Teníamos un trabuco Sobre todo Ese en 98 99 Y 2000 2001 Que Ramón Peña Me puso ahí a hablar Si tú sabes Ramón Peña Por aquí Que te pusiste a hablar Y viene todo de aquí Y pusiste a las aiglas Y arriba Porque estaban Vueltescitas Estaban aquí las aiglas Y nos ganaron tres líneas Por favor Ramón No me salude Usted viene todo de ahí al play No me salude a mí ¿Qué pasaba? Que el escogido no ganó Esos campeonatos Con ese trabuco Que tenía en ese momento Dime Neyfi No hermano Tú sabes Que son cosas que pasan El primero El de Chávez Sí Ese de Chávez Fue una cosa Sin sacarle Toquecito Y ñameao Exacto Sin sacarle La pelota Yo duré un mes sin dormir Yo me acuerdo que Todo bien estos días Yo me acuerdo que Todo bien estos días Tú eres masoquista Yo me acuerdo que De Angelo dio Un grupo Detrás del señor Y yo me dio Exactamente Wow Dios mío Pero después Yo creo que Ese equipo Que nosotros teníamos Yo siempre lo he dicho Y hay personas Que se incomodan conmigo Pero ese equipo Que nosotros teníamos Si nosotros hubiésemos tenido Un gerente Como Moisés Nosotros no hubiésemos Hubiésemos ganado Cinco o seis campeonatos En esa década Porque teníamos las herramientas Teníamos ¿Qué usted entiende Que le faltaba a esa herencia? Dice que lo bueno no llegaba Mira Dice que lo bueno no llegaba Tú no voy a ver No No Pero ese es que Que le diga Pero eso No tiene falta A esa herencia No Lo que pasa es Que es muy diferente Cuando tú tienes Una persona Que ha jugado luego Por dieciocho años Como Moisés Que viene aquí Ah no Que yo tengo que ir A buscar a mi papá El de tus hermanos ¿Dónde está? ¿Entendiste? Hay un cuento famoso ¿Ah? De un señor de Tocco Que jugó a Chicago Y demás Que vino a batear En chorros Y le dieron Que mi mamá En su casa Mi mamá está La tengo que llevar A la clínica Y tus hermanos ¿Dónde? Lo primero que hizo Moisés En este equipo ¿Usted no sabe qué fue? Yo sospecho Pero yo ve Que era Supendió el cerrador De grandes ligas ¿Por? Es que así Ah tú me Supendió ¿Tú me entendiste? Desde ahí Comenzó El equipo Y ya Después que a ti Te respeten Cuando nosotros Íbamos para Para Santiago Es muy Cuesta arriba Que tú De tu ejército entero Tú realmente Estás jugando con tres Y yo con nueve Así que no iban los otros Los caballos Los otros caballos Algunos no iban Yo Y gracias a Dios Que ahora yo veo Esas personas Y han cambiado En el Hasta en el hablar Han cambiado Pero como ellos Se comportaban antes No Es más Yo te voy a decir Los otros Los otros Gerentes Imitan Lo que hizo Moisés Saló Moisés Saló Cambió La forma De todo el mundo Eso está claro Eso está claro Quiero saber Quienes son Los cinco mejores Peloteros dominicanos De la historia De la grande liga Anifin Pérez ¿Esa era la tuya? Esa es la mía Mira yo no soy Muy analista Tú me mencionas a cinco Y hay tres que son fáciles Porque yo creo que Hay una Unanividad En los tres que están En el Salón de la Fama Nada más te van a quedar decidos Yo no voy a ayudar Y de esos tres Hay dos covidistas No pero es que ya Eso hay que darlo afuera Porque fueron Estrellas ya Y Estrellas aquí Ok Vamos a poner Sin Que va bien Vamos Por lo de ahora Entonces De ahora Mejor ahora Mejor ahora Mejor de ahora Por ejemplo Mira El nuevo yanquista Tiene que estar ahí De el tres Dos De cuando yo jugaba Manny Ramírez Schwab Ahí van tres Ahí van tres Estamos dejando Ah bueno Estamos dejando Fuera A Pedro Y a Vladimir No Estamos dejando A David Pedro Vladimir Y Marichal O sea Los cuatro Cooper Town Están fuera Ok Tú sabes ¿Cómo fue Pone a ver tres Entonces Porque va para adentro El tres Y bueno Pero no le está Tú sabes Algún pelotero Que a mí me Aunque Él Siempre vive Bajo perfil Pero era un pelotero Soriano Sí Alfonso Soriano Porque el que tú De cuarenta Y te robes cuarenta Es lo yanqui Sepa hombre Sepa hombre Lo entendí Y es una persona Porque hay muchos peloteros Que Que fueron buenos Como él Pero que no están En la palestra Siempre En Instagram En esta Es verdad que Tenemos que meter Tenemos que meter Este pelotero Que falta Faltan dos Faltan dos Tenemos que Tenemos que meter a Sammy En la cola No pero Sammy Tenemos que meter a Sammy No 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 Sammy ¿Está buena tu relación Con Sammy? Siempre Dile que venga Espérate 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 Porque si siempre Viene aquí Vamos a ligar eso Vamos a ligar eso No está quitado Ya está bien Está bien No pero Nadie sabe You never know Tú nunca sabes No que si Sammy Si Sammy viene a esto Tú no lo haces aquí Tú haces aquí El Teatro Nacional ¿Cómo así? Tú sabes Tú sabes lo que pasa Con Sammy Que Sammy es una persona Que llega con eso Se mete en casa de campo Y no te sale La chinta La quitada La quitada Tiene otra vida Ella tiene otra vida Que hablando de otra vida Neyfi Pérez Y mucha gente dice Ven acá Neyfi Manny Él te ha escogido Neyfi Esto que los otros Neyfi Algún momento Lo veremos Uniformado Dirigiendo Si tú me pregunta A mí A mí A mí No no Yo no llamo Neyfi Pérez Pero me considero Parte de la familia Considero que Neyfi Cabe bien Ahí profesor No tú sabes algo Que Una voz autorizada Que El gerente habló conmigo Y me dijo Unas palabras Y yo me sentí muy bien Pero No he podido venir Porque Tengo unas negociaciones En camino Y No voy a venir un día Para después Dejar de venir Pero si Él me dijo Que Le gustaría Que yo viniera Y hablara Con los muchachos Vamos a hacerlo Cuando estamos ahora En Raúl Robins Y en la serie final Ponte el uniforme Y vea animar A los muchachos aquí En vez de tú Venir a la grada Y con Vanille Ponte el uniforme Y con los muchachos Vamos Dilele a la gente Que tú lo vas a hacer Oye Nadie sabe Número 10 Oye Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe ¿Dónde está Estoy esperando Franchi ¿Dónde está Franchi? Ah Franchi ¿Ya está practicando? Estaba aquí hoy Sí Estaba aquí hoy Filmó incluso hoy Un contrato con él Ok Te voy a llamar Cuando tengamos la final A que venga No de verdad A mí me gustaría Tú sabes por qué Porque yo me identifico mucho Como están jugando Esos muchachos O sea Esos muchachos están jugando Metiéndole presión En cada tiro A los off-field Están corriendo duro Buena defensa ¿Qué es lo que más te gusta De cómo está jugando El escogido ahora mismo? Lo que más me gusta Es la integración Que han tenido ellos ¿Lo entendiste? Y que se ve Que ellos Están apoyando Desde fuera Tú no ves Oye tranquilo ¿Me entendiste? O sea que eso La unión que ellos tienen La unión que ha logrado La directiva Con esos muchachos Eh Me gustó mucho Escuchar a Franchi En una entrevista Que le hicieron Otro día Que Cuando tú ves Un equipo Se va a dar a más Que Franchi Hizo con una comida En su casa Y invitó A un par de muchachos ¿Me entendiste? Eso es con fraternidad Eso es equipo Ahí estaba José Ramírez Exacto Estaba Eric Rosales Estaba Jimmy Esas son las cosas Que pone un equipo Tú sabes que Los peloteros del escogido Este año Nos ha abierto su corazón Muchísimo a nosotros Y nosotros Tenemos una relación Muy linda con ellos Y eso nos ha servido A nosotros Hablar de pelotas Y hablamos de pelotas Antes de los juegos Cuando el escogido Empezó como empezó Este año Que empezó mal Todo el que yo Me acercaba Para hablar de lo que sea Me decía Ey ¿Sabes mi opinión? Estamos bien Perdiendo ocho veces Nosotros estamos bien Donde yo me recorto Yo decía Yo voy a ese equipo Y yo tenía esa Esa sensación Ese equipo Cuando Son un par de cositas Que hay que arreglar Pero yo voy a ese equipo Incluso Yo venía aquí Cuando Licey Nos llevaba seis juegos Nosotros enfrente Y a mí me atacaban Porque yo me pongo Un palco Y digo yo Ese equipo Va a dar un sud Y ahora Lo único que Los liceistas No quieren venir conmigo Es Nefi Yo te decía Cuando empezó el show Que bienvenido a tu casa Muchísimas gracias Y quiero que te tome eso Literalmente como tu casa No tan solo el escogido Sino también Este podcast exclusivo De Los Leones Que es Entre Leones Y que quiero que aquí Te sientas como que Esta es tu casa Hicimos lo posible Por tenerte aquí Y cuando Tuvimos tu sí Con la ayuda de José Antonio Dijimos Vamos a darlo todo Por el todo Para que nadie Yo me puse malo Yo me puse malo honestamente Y no te arrepientes De haber venido aquí Porque esta realmente Es tu casa Muchísimas gracias Cada vez que Ustedes quieran Ustedes saben Cómo contactar El escogido Te quiere Los fanáticos Escogidas Te quieren Fuimos testigos De tu gloria Con nosotros Y yo creo que Ha sido un podcast Atinado Porque justo La Federación Nacional De Peloteros Acaba de celebrar El fin de semana De leyendas Y nosotros Tenemos nuestros Podcasts de leyendas Claro que sí Muchísimas gracias Hermanos A los fanáticos De los escogidos Vengan para el play Vengan para el play Se van a encontrar Con Nate Faking el play Vengan para Leyes